Hola amigos, son las 8 y 10 minutos de la tarde del 15 de agosto de 2023 estamos... ¿A qué estamos hoy? Pues estamos... no sé ni en qué día estamos Mare meua, el jaleo que llevo en la cabeza desde esta mañana que no sé ya ni en qué día estoy Me ha llevado un disgusto esta mañana Pero bueno, vamos a decir dónde estamos Estamos en el Aldi Aquí tenemos nuestra recta del Aldi Donde acabamos de hacer aquí, para aquí, para allá, para aquí, para allá Con el viento este que hace, que sopla así Cuando veníamos hacia aquí, pues nos daba en contra y salían las series en 40 segundos y cuando volvíamos para allá, salían en 39 más o menos Bueno, ¿qué acabamos de hacer? Pues 20 series de 200 metros Mi entrenamiento clásico de semana de competición para dejar las piernecillas en buenas condiciones para ver cómo van las sensaciones Nos hemos puesto las alfa porque aún no sabemos con qué zapatillas correremos en 7 aguas el próximo sábado Bueno, estamos a martes Ahora ya me he acordado que estamos a martes Y nada, pues el entrenamiento de categoría Como veis, pues hace calor Hace calor, hace humedad Hace un día vascoso Y bueno, pues como veis estoy completamente chopado Y eso que el entrenamiento solo ha durado 28 minutillos Pero bien, nos vamos para casa tranquilamente Contando esta historia y haciendo este vídeo Que seguramente subiré mañana Porque cuando llegue a casa me ducho Hago unos estiramientos express y me voy a cenar Con la familia Esta noche hay cena de familia Así que hay que cumplir Hay que cumplir con los compromisos Está guay, está guay Estamos en feria Y hay que reunirse con la familia De vez en cuando Bueno Dicho esto El entrenamiento ya lo habéis visto Es un clásico de la semana de competición Íbamos a hacer rampas Pero he decidido hacer este entrenamiento Porque es un poco Es mi entrenamiento especial Y es en el que yo realmente sé cómo estoy Y sé las sensaciones que tengo Más que en rampa Las sensaciones se diluyen un poco Aquí tienes el Tienes el tiempo Que te dice exactamente cómo estás 40, 39 40, 39 Es ir a 3 A 3, 20, 3, 15 Bien Muy bien de piernas Y sobre todo Pues bueno Con el calor Adaptándonos a el calor Luego hablaremos al final del vídeo De por qué hemos entrenado por la tarde Justo a las 7 y media Que nos hemos venido hacia aquí Trotando Bueno Más cosas Lo primero No llevaba el pulsómetro Porque la cinta Empieza a dar datos ya muy malos Y hay que cambiarla Entonces he decidido no ponérmela Porque prefiero que no me dé datos A que me dé datos malos Que se queden caladas Y esto Fuera Entonces una cosa menos Cinta del pulsómetro Fuera Hasta que nos venga la nueva Que hemos pedido Fuera cinta del pulsómetro A lo mejor nos la ponemos Para algún rodaje suave A ver si funciona Pero bueno ¿Qué me ha pasado esta mañana? ¿Qué me ha pasado esta mañana? Que estoy aún afectado Pues que cuando estaba grabando La carrera de motos Dos horas ahí grabando Todo el circuito recorrido Grabando las curvas Grabando los boxes Grabando las motos Hablando con los corredores Bueno Algún corredor que conocía Bueno la verdad que Había hecho un buen Buen reportaje Un buen vídeo De la carrera De De la carrera de motos De la fila de Xativa Había hecho un buen vídeo La verdad Estaba contento Con el trabajo que había hecho Y cuando me iba para casa ya Estaba contento Con el trabajo hecho Meto la cámara En el huevo cargador Aquí En el huevecillo este Se va la cámara Y esto se muere Esto no da señales de vida No da ningún señal de vida Se ha muerto He hecho todo Lo reset Todas las cosas que hay En internet Estoy toda la tarde Investigando por internet A ver Cómo podía arreglar esto No tiene arreglo Hay mucha gente A la que le ha pasado esto Y enviarlo a Hong Kong A que te la arreglen Y como no Ya no está en garantía O si está en garantía Seguro que me dicen que No me ha caído Ni nada Ni me ha caído al agua Ni nada Simplemente Ha dejado de funcionar De un momento a otro Se ha muerto Como chanquete En verano azul ¿Lo acordáis? Chanquete en verano azul Estuvimos hablando ayer De las tortuguitas Que caían del tercer piso Pues hoy esto Sin caer del tercer piso Se ha escoñado Y adiós Cámara Insta 360 Go2 Se terminó Y con el viento este Va a salir un audio penoso En este vídeo Me da igual Me da igual ya Salga el audio que sea Adiós cámara La verdad es que ha estado conmigo Un año Ha estado con nosotros Un año Recuerdo que grabamos El primer vídeo De carreras que hicimos En la Volta Pegua Novelé A finales de agosto Del año pasado Y un año ha durado La cámara Un añito ha durado Hemos hecho muchas grabaciones Hemos hecho muchos vídeos Ayer hicimos un vídeo ya mítico El vídeo este de la ruta Del rodaje de feria De Xativa El vídeo ese Queda como el último vídeo Que hizo la cámara esta El último vídeo Del huevo cargador Ya lo guardamos aquí No tiene arreglo No tiene arreglo Lo he mirado por todas partes He hecho todos los resets Que se podían hacer Está muerta Hay que enterrarla Y ya está Recordar los buenos momentos Que vivimos con ella Los buenos vídeos que hicimos Y los malos también Porque también me dejó tirado Alguna que otra vez Pero esta vez ya Ha sido la definitiva Ya me ha dejado tirado Ya para siempre Me ha abandonado La Insta 360 Go 2 Ha dicho basta ya Se ha cansado de mí Bueno entonces Pues nada A partir de ahora Seguiremos Grabaremos con esta cámara Que es una GoPro GoPro Hero 4 Que tiene un montón de tiempo Pero la cámara sigue funcionando Y volveremos un poco A los vídeos de antes Los vídeos que hacíamos Hace un año Cuando comenzamos con este canal Que hacíamos vídeos Cuando terminábamos el entrenamiento Analizábamos el entrenamiento O lo hacíamos antes del entrenamiento Bueno Lo haremos después Un poco para analizar el entrenamiento Y contar un poco la historia Que son vídeos que pueden durar 17 minutos y 40 segundos Máximo Porque después ya hace otro vídeo Y lo parcela Y hace dos vídeos Dicho esto Pues Bueno Simplemente era un poco También ha sido un poco mágico Todo esto que ha pasado Porque ayer hicimos el vídeo Este que hicimos Contando la historia De las tortugas Y de que Nada es para siempre Y que Las cosas pasan Y que hay que acordarse De los momentos buenos Y que Cuando Pues algo desaparece Pues Tampoco hay que Tampoco hay que Echarse a llorar El mundo es así La vida es así Las cosas pasan Los aparatitos Tienen su vida útil Esta cámara Esta cámara Es una buena cámara Y la verdad que Me compraría otra igual O la Insta La 3 El modelo Go 3 este Pero es que Es una cámara muy endeble Es una cámara que tiene muchos problemas Es una cámara que da Es de mala calidad Los materiales son muy malos Comparado con una GoPro Los materiales son muy malos Lo que pasa es que Tiene unas Dijéramos Prestaciones Que no tiene la Go La GoPro 11 Mini Que sería un poco La que La que me gustaría comprarme Me gustaría comprarme La GoPro 11 Mini Pero No es como esto No es como esto No es No es No es tan ligero Como esto No es No es esto No es esto Que te pones aquí Y grabas Con la cabeza ahí No Tienes que llevar Una 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 goma ahí Tienes que Yo ya he tenido Varias GoPro Desde el año 2011 Que me compré una Tienes que poner ahí La tuerca No puedes hacer esto En carrera No puedes hacer lo que hacía En carrera No es lo mismo No es lo mismo Es una mejor cámara Pero No es lo mismo Entonces Pues que queréis que os diga Si quiero seguir haciendo Estos vídeos Que estábamos haciendo hasta ahora De correr y grabar Y lo mismo Pues La verdad es que Tendría que comprarme Otra Como esta Pero La guardamos aquí Pero es que comprarme otra Como esta Y que se me vuelva a romper Al año Vale 350 euros Pues tampoco es una cosa Que me apetezca Porque ya os digo Es que es de muy mala calidad Es que me ha dado muchos problemas A lo largo de todo este tiempo Ha hecho muchos amagos De morirse Y luego ha resucitado Pero esta vez Ha muerto ya definitivamente Entonces Bueno pues la verdad es que Tengo que pensármelo Mientras me lo voy pensando Pues iremos grabando Con la cámara esta Lo que vamos pudiendo grabar Y haremos esto Pues vídeos de después Del entrenamiento Y nos iremos a Siete Aguas A correr Siete Aguas El sábado Y bueno pues Haremos como hacíamos antes Que grabábamos un poco antes De la carrera Y luego después Hacíamos una pequeña crónica Allí en el coche Tranquilamente Porque es que Lo de grabar el show Un poco ya se ha terminado Lo de grabar el show Se ha terminado Porque Ya no tenemos La cámara de la cabeza Y ahora tengo que pensarme Si me voy a comprar Otra Dicho esto Dicho esto Vamos a contestar Una preguntita La cámara ya ha pasado La cámara ya es historia Esta cámara ya es historia Ya hay que enterrarla Y dar que Su vida útil Ya se fue Porque como ya os he dicho Enviarla a Hong Kong Para que me la arreglen Cuesta más dinero Que Que comprarme una nueva Vamos a contestar Una preguntita Y vamos a pasar página Porque ya voy a toda la tarde Intentando arreglarla Porque me sabe mucho mal Por los vídeos Que había grabado De la carrera O sea había hecho Unos vídeos muy buenos De la carrera mía He hecho vídeos muy buenos Había que hay un reportaje De la carrera de motos Impresionante Y me duele mucho Que se hayan quedado Esos vídeos perdidos Ya Como la película Blade Runner Esos instantes Se perdán en el tiempo Como lágrimas en la lluvia Pues se van a perder Esos vídeos que grabamos Se van a perder Porque ya no hay manera De sacarlos de ahí Si la cámara Se los ha llevado La cámara se los ha llevado Para siempre El trabajo este Entonces Dicho esto Vamos a contestar Una preguntita Me cuenta Arcavil Arcavil me pregunta ¿Cómo entrenas el estómago Antes de una competición? Pues mira Ha venido bien Hoy Esta pregunta Porque Hoy Y a partir de hoy Martes Estamos haciendo La misma rutina De alimentación Que haremos Para Siete Aguas Entonces Hemos levantado Normal Ahora normal A las siete y media De la mañana No a las cinco y tal A las siete y media De la mañana Allá a las ocho y media Hemos hecho Nuestro desayuno clásico De crema de cacahuete Tostadas Miel Un plátano Y tal Leche de almendras Bebida de almendras Y después Pues hemos estado Nos hemos ido a grabar Allí Al circuito Hemos estado grabando En el circuito De las carreras Y cuando nos hemos vuelto A casa A comer Pues hemos comido A la una y media Hemos comido Esta vez Hemos comido Un pato de pasta Y bueno Y nos he sentado De categoría Así que Bueno Podríamos habernos comido Un bocadillo también Pero como ya había comido Un bocadillo por la mañana Podríamos comido Arroz también Pasta Arroz Un bocadillo El tema es Comer algo Allá a la una y media Una cosa así Para que a las dos Haber terminado de comer Y luego tengo Hasta las siete y media Que empieza la carrera Pues el estómago Va haciendo esto Faena Y luego ya Pues la bebida Morten 45 minutos Antes de la carrera Y esto es como Entreno el estómago Haciendo un poco La misma rutina La misma rutina Que el día de la carrera Ahora cada día De esta semana Comeré una cosa diferente Hoy he comido Pasta con Con atún Mañana comeré Igual arroz Con jamón O con pollo O con ternera O algo Y veré Veré que es lo que más Me da energía Veré como Lo que me sienta mejor Toda la semana Para repetirlo El sábado Pero vamos Básicamente Es esto Dos comidas Una por la mañana Con el desayuno Y otra de comida Pero comer prontito Para que a las siete y media Ya esté esto ya Eliminado del estómago Dijéramos Y la energía ya En el cuerpo Y esta es un poco La La estrategia Que hago yo Para aclimatar El estómago Y luego ya Pues el momento De la carrera Ya lo sabemos Dos geles Que me llevaré Uno con cafeína Y uno sin cafeína Y después también Pues Me llevaré Las sales estas Las sales estas Como se llaman Líquidas Que me compré Para Para mitad carrera También Tomarme las sales estas Porque hará mucha calor Igual que hoy Hará mucha calor Y Para evitar La deshidratación Y que esto pueda afectar Al rendimiento El tomar sales Sobre el kilómetro siete O por ahí Con Una botellita de agua Y esta es un poco Cómo voy a aclimatar El estómago El estómago ya está aclimatado En competición A los geles Y a las sales Que ya lo hemos probado Y ahora es La alimentación Antes de la carrera Y ya está Y nos vamos para casa Ya con la cámara esta Que ya no Nunca más Va a volver a grabar No sabemos Lo que vamos a hacer No lo sabemos Si me voy a comprar otra La La tres La go tres O me voy a comprar Una Una go pro once Mini O me voy a apañar Con la cámara esta Y sigo haciendo estos vídeos Bueno A lo mejor A lo mejor ha sido para bien A lo mejor ha sido para bien Y a lo mejor también Todas estas cosas Pasan Y tienen un Como decía Como decía El maestro Yoda Nada sucede Por casualidad Nada sucede Por casualidad Nuestro encuentro No fue una coincidencia La fuerza Fue voluntad De la fuerza Entonces Igual la fuerza Ha querido Que esta cámara Se rompa Para que me compre otra Y haga mejores vídeos O la cámara Se ha roto Para que Necesitaba yo un poco Descansar De hacer estos vídeos Estaba ya un poco saturado De hacer estos vídeos Corriendo Y necesitaba un poco Volver un poco A mi mismo Sobre todo En las carreras Y estar más centrado En la carrera Y en lo que tengo que hacer Que en grabar Puede ser que también Haya sido por esto Y La vida es así La vida es así Unas veces Compramos cosas Y nos duran Como el coche Como el Clio Nos duran 24 años El año que viene Haremos 25 con él Y otras veces Las cosas de compras Te duran un año Esto es La vida es así Lo importante Es seguir adelante Y seguir con la misma ilusión Y ya estar pensando En qué vamos a hacer Evidentemente Cuando la vida Nos pega un golpe Aunque esto sea una Nada Una picada de un mosquito Pues te quedas un poquito Pero ya pasa la tarde Ya estamos pensando En la próxima Lo que vamos a hacer Vamos a buscar una solución Vamos a buscarle Una alternativa Y todo será para mejor Todo será para mejor Esta es siempre La filosofía Que las cosas que pasan No hay que verlas como No hay que verlas como Un problema Hay que verlas como Una Situación Como una situación Y las situaciones Dan oportunidades Entonces ahora tenemos La oportunidad de Mejorar O con una cámara diferente O Dándole la vuelta A las cosas Para Hacer de la necesidad Virtud Que ha sido un poco Siempre mi lema Hacer de la necesidad Virtud Así que Nos vemos ya En el siguiente vídeo Como ya os he dicho Este vídeo seguramente Lo subiré mañana Porque ahora no tendré tiempo Cuando llegue a casa Lo veréis mañana O tal vez esta noche Cuando vuelva a casa Ya tarde de la noche Igual lo subo Si no tengo sueño Puede ser que lo suba Esta noche a última hora O mañana Buena mañana Nos vemos Buenas noches a todos Buenas noches Gracias.